Bueno, cometí una responsabilidad y perjudicó al equipo, pero bueno, en otras ocasiones no hemos sobrepuesto a esta situación y hoy no pudimos mantener el arco en cero y nada más fue una responsabilidad de parte de Ewin y esperemos que no vuelva a suceder porque el torneo pasó también nos pasó varias veces y no es bueno para el equipo, ¿no?